Bienvenida. Hola Juan. Así es chicos, hola nuevamente. Bueno, ahora sí, gracias a Dios, estamos bajo techo. Vos me estabas mirando, con tu paraguas me mirabas y gozabas que vos estabas refugiado y yo me estaba mojando en la televisión. ¿Sí o no? Qué sacrificio, ¿no? Para poder salir al aire con cualquier condición meteorológica, sí, te mandan a la guerra. Listo. Por favor, decime que la semana que viene va a haber un sol radiante y yo ya no me voy a seguir mojando. Bueno, como podemos ver, tenemos todavía hasta el martes. Recién el martes podremos empezar a disfrutar de un tiempo diferente al que hemos tenido las últimas horas. La verdad, se nos coló un sistema, una masa de aire re cálida, húmeda, con cantidad de agua precipitable. El sistema que lo debía empujar y sacarlo de arriba del territorio se quedó muy corto, un sistemita de alta muy, muy, muy bajito y se nos quedó estacionario y nos quedó esto. Y hemos tenido ya, llevamos 72 horas de lloviznas, vientos que arrancaron bastante fuerte porque el gradiente de presión era importante, que ahora amainaron un poco, pero va a seguir inestable con lloviznas. Viernes, sábado, domingo, lunes y recién el martes tenemos una mejorita parcial. Y es probable que se reinicie después un post frontal al partir del jueves o viernes ya con un frente frío que se active, un cambio de temperatura importante y descenso por lo menos de las mínimas a 16, 15 grados. Es lo que hemos tenido y es un poco molesto, pero lo hacemos para que vos de vez en cuando recibas algunas gotas. Para que muestre lo valiente que soy. Exactamente, ese es el tema. ¿Va a haber vientos fuertes en estos días que quedan así medio feos? No, no se espera. Hasta que no avance una alta y cambie esta masa de viento, se van a mantener más o menos en las mismas constantes que tenemos ahora. Ahora, tuvimos ráfagas importantes de 50, 60, 70 kilómetros por hora cuando la vaguada, o sea, el centro de la baja presión estuvo sobre nosotros. No bien se desplazó y pasó, digamos, por Punta del Este o por Maldonado o Rocha y se fue alejando, ahora ya lo tenemos situado sobre prácticamente las costas brasileñas, no se han registrado ráfagas importantes. De todas maneras, como decíamos, quedó súper bloqueado el sistema, está arriba nuestro y hasta que no se mueva vamos a tener más de lo mismo. Después de esto se vendría una ola de calor porque en realidad seguimos en verano. No, después de esto viene el otoño ya. Así serían los últimos días de verano. Nos queda una semanita del verano nada más. Ya el 21 entra menos de una semana. El 21 entra el otoño. No es que por almaná que el clima cambie de verano a otoño. Bueno, tú estás esperando que tengamos todavía una ola de 29, 30 grados. Yo estoy esperando enero, ¿qué querés que te diga? No, en enero ya tuviste bastante en Punta del Este ahora. No, puede que haya alguna... Hay un episodio después que... Después que el descenso de temperatura del miércoles o jueves, la semana que viene, puede que se recuperen a un 22, 23. Pero no esperes de vuelta las temperaturas que tuvimos en la ola de calor primera y en la ola de calor segunda que tuvimos en enero y en febrero. Se nos viene el otoño... ¿Cómo va a ser? Con hojas cayéndose los árboles, más como todos los años. Muy estadísticamente parejo. Si bien todavía estamos con alerta de niño, y lo va a hacer durante prácticamente todo el otoño, o sea que va a haber precipitaciones ligeramente por encima de lo normal y temperaturas con un sesgo positivo también muy bajo, pero por lo menos con un sesgo positivo. Y eso va a transcurrir hasta prácticamente abril, mayo. De todas maneras, las precipitaciones que se están dando no han sido importantes en lo que va al mes, no es lo que ocurrió durante la temporada que tuvimos algunos episodios que superaron los 200, 300 milímetros, en el caso de enero, por ejemplo. Pero es un verano que está finalizando, es un otoño que se está preparando y tenemos que disfrutar de cualquier manera con cualquier tiempo meteorológico. Bueno, lo que nos motiva de que empiece el otoño es que también se aproximan nuevas vacaciones de turismo. ¿Qué nos puede decir para esos días? Bueno, turismo va a ser... ¿Vieron que semana de turismo no es semana de turismo si no llueve? Por lo menos un par de días. Como para que nos acordemos de que nos olvidamos de hacerle la canaleta a la carpa, que se nos está mojando todo, lo que fuere. Va a ser una... El turismo va a estar dentro de los parámetros que venimos siguiendo hasta el momento. Se van a alternar algunos días con grandes masas de aire húmedo, nieblas, por ejemplo, las nieblas matinales que hay que tener mucho cuidado. En turismo con la formación de nieblas que se forman, que se empiezan a producir en las rutas, bajando la visibilidad y haciéndolo bastante peligroso. De todas maneras, nuestros modelos de pronóstico meteorológico no llegan todavía. No sé ni siquiera exactamente qué semana cae, pero siempre ocurre más o menos estadísticamente lo mismo. Más sobre las fechas podemos armar un pronóstico un poquito más elaborado para aquellos que se salen de la ciudad para ir al cambio. Inés, te escuchamos. Me adelanto un poquito más porque me gustaría saber cómo va a estar el invierno, si va a ser muy frío, mucha lluvia. Ya han sido inviernos tan raros los últimos que me gustaría saber qué nos va a deparar. Queremos saber cómo va a estar el invierno, porque el verano no lo tuvimos, pero el invierno, ¿cómo será? A mí me encantaría también saberlo. Qué bueno. Una cuota de sol, por ejemplo, unos 30 grados. Una cosa interesante para tener en cuenta lo que puede llegar a ocurrir en invierno es mirar lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Generalmente hay una especie de correspondencia entre lo que está ocurriendo en el invierno europeo en este momento y lo que va a ocurrir. Es como el anticipo de la temporada. Primero entra por París y después nosotros llegamos acá. Europa ha tenido temperaturas extremas, extremadamente bajas, inclusive con buenos caudales de nieve en ciudades en donde es difícil encontrar demasiada nieve. Por ejemplo, nevó en ciudades costeras como la capital del País Vasco, como en San Sebastián. Nevó en las afueras de París y fue importante ya en la región un poco más montañosa y hemos tenido temperaturas muy bajas en prácticamente todas las ciudades europeas. Ventiscas que suelen aparecer en estas épocas. Es probable que nosotros tengamos un invierno con algunas temperaturas extremas. Así el niño se desactiva antes de junio, julio y pasa a ser un modelo estadístico. Pero estamos todavía bastante lejos, todavía nos queda bastante niño. Estamos en la región 3-4 de niño, no afecta a Europa. O sea, la región 3-4 no se refiere a Europa donde se están dando las temperaturas extremas. Por lo tanto, hasta que no se desactive esta oscilación ENSO y pase de fase cálida a neutra o fase fría, si bien se están dando en Europa esos valores bajos de temperatura, no es de esperar que en Uruguay ocurra lo mismo. O sea, va a ser un invierno bastante típico y comprar 600, 700 kilos de leña para las estufas está todo bien. Juan Luis, yo te voy a hacer la última pregunta y me gustaría que fuera una respuesta positiva, por lo menos para mí que hacemos los móviles, ¿no? Al aire libre. Lo que pasó este verano, ¿implica que va a pasar a partir de ahora en más? ¿O que podríamos, por ejemplo, tener un verano 2020 parecido a un 2018? Mirá, a ver, es probable, se está dando, el cambio climático nos está afectando. Es una realidad, por más que tengamos algunos personajes que lo niegan y no existe, o lo que fuere, el cambio climático no sobrevive a pesar de las opiniones. Lo que está ocurriendo es que se están extremando los valores. Tenemos inviernos un poco más tórridos, más cálidos, perdón, veranos un poco más tórridos y más cálidos, inviernos con temperaturas, episodios de bajas temperaturas extremas. Y están tendiendo a atenuarse las estaciones medias, el otoño y la primavera. Estamos perdiendo o se está desdibujando el otoño y la primavera y recién se perfilan los veranos y los inviernos con cosas extremas. Eso es lo que el cambio climático afecta a los que vivimos en latitudes medias, 33, 34, 35 grados. Es probable que mientras vos tengas notas en los próximos veranos, te topes más o menos con lo mismo. Este año no tuviste que alternar de salir con camperitas porque no hubo, excepto dos o tres días que la temperatura bajó a 12 grados. Fue muy raro que se nos colara algún frente frío. Se nos colaran dos frentes fríos en el verano, dos nada más. A mí me suelen colar cinco o seis. Pero fue un verano con temperaturas medias bastante por encima de otros. Y eso no, no, no. Le gustó a toda la gente que andaba. A ti te tiene que haber venido muy bien. No sé, eso desde una mirada muy optimista, Cuca, te escuchamos. No, dos cosas. Siempre fue, a lo largo de la historia, de que fue tan marcadita las estaciones, es algo que también tiene que ver con el cambio climático, la mezcla, pero fue tan marcada en otras épocas. Y otra cosa, ¿cómo pueden prever el tema de cómo va a estar el clima? Si de repente el fin de semana te dice que va a estar soleado y viene un frente frío de no sé qué, que se mezcla con un frente caliente y llueve. Y de repente habían pronosticado que no iba a llover. Digo, ¿cómo? No sé si... Bueno, acá tenemos dos preguntas, ¿no? Es complicado. Si siempre estuvo tan, digamos, divididas las cuatro estaciones, que cómo puede ser que ahora no. Esa fue la primera pregunta. La interpreté bien. Sí, sí, perfecto. A mí te entreveré un poquito, ¿no? Pero era eso. Si siempre fue tan marcadito o no a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Siempre fue tan marcado las cuatro estaciones? Bueno, yo, de niño y no hace mucho, no hace demasiados años atrás, un poco más allá de la época de los dinosaurios, las regiones climáticas, bueno, la división de las estaciones era importante. Uno siempre asociaba, a partir de la primera o segunda quincena de diciembre, que diciembre, enero y febrero eran los días en donde había que tomar todas las precauciones porque el calor se había estacionado. El otoño, que empezaban las clases, que los árboles empezaban a perder las hojas, bastante más agradable que de haber soportado un verano muy caluroso, el otoño aparecía como un refresco, como una estación muy atenuada en sus valores. A mí siempre me gustó el otoño, y me sigue gustando, una estación ideal. Luego los inviernos se presentaban... A ver, yo recuerdo dos o tres días de heladas, o sea, que se producían durante años sucesivos, en donde a determinadas horas del día no se llegaba a levantar, la escarcha en las zonas de sombra seguía quedando blanco. Y ocurrió muchísimas veces en Uruguay, o sea, inviernos bien pronunciados. Las primaveras, que bueno, ¿qué es lo que caracteriza las primaveras? Empiezan a aumentar los vientos, en la segunda quincena rotan los alicios, las cositas de los árboles nos empiezan a dejar los ojos rojos. Generalmente la primavera uno la asocia como meses de vientos, de vientos de moderados a fuerte, y que se prepara para lo que después ya en octubre o noviembre empieza a generarse la estación. Ese es el perfil que el Uruguay tuvo toda su vida, por lo menos a registro estadístico de los últimos 40 o 50 años, y que en los últimos 10 o 15 años se han ido desdibujando un poco. No queremos decir que esto no vuelva... Es decir, el cambio climático es lento, pero no tan lento. Por ejemplo, ya en una generación o en media generación, periodos desde que tú naciste hasta el día de hoy, ya se observan sesgos importantes en desviaciones. Estamos hablando de repente de cambios de temperatura de 0,6 a 0,8 grados en las medias, que tú dirías, pero de 0,6 a 0,8 parece muy poco. Sí, pero moviliza masas de agua que hacen cambiar las regiones climáticas, anomalías térmicas con burbujas de agua caliente que nos dejan aparecer las algas, estas molestas que tuvimos en el verano. Todo eso son efectos del cambio, o sea, todo eso son efectos de los disturbios en temperatura que se están produciendo a nivel general de la atmósfera, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que tendremos que estar medio atentos, porque aparte de repente el pronóstico dice que se viene un sol y se vienen unos vientos fuertísimos, así que hay que estar un poco más atentos. Bueno, puede darse sol con viento, no va a ser el caso, como decíamos, así que aparte del paraguas, si tuviéramos vientos de 40 o 50, prácticamente no lo podríamos usar. Usemos como hacen los franceses una capuchita. Lo que uso yo, el esquimal. Eso es muy parisino, así que arriba. Qué disparate. Muchas gracias, Juan Luis. Toda la onda, toda la onda de París. Estamos en las ordenes. Es tan coqueta. Ay, viste, no siempre al top. Gracias, chicos, nos vemos después. Besos grandes para Juan. Gracias a los dos. Muy bueno, ¿eh? Muy bien, Coco. Bueno, ahí...